En el PRI no están exentos de que en la campaña electoral surjan problemas por algún abanderado a las presidencias municipales, regidurías y diputaciones locales como federales, que pudiera estar vinculado al crimen organizado, al cual de inmediato se le retirará de su candidatura, reconoció Fernando Moreno Peña, delegado regional para Michoacán. Moreno Peña expresó que quienes se equivocan son los militantes y no el partido, y a la dirigencia le corresponde evitar a toda costa la infiltración de delincuentes en su estructura. Nosotros esperamos que no nos vayamos a equivocar, que a los que han sido postulados por el partido resulten limpios como nosotros creemos que lo están. Estaremos sumamente cuidadosos en que así sea y si más en el transcurso de la campaña surge algo, no tendremos ningún empacho en bajar un candidato. Asegura que el PRI como partido encabeza encuestas de preferencia electoral en Michoacán y hay condiciones para ganar la gubernatura. Nosotros vamos muy bien, como partido estamos arriba definitivamente, no nos confiamos, estamos más de 10 puntos arriba nosotros. Y además, miren, nosotros vamos a trabajar, no nos vamos a andar quejiqueje. El delegado regional del PRI en Michoacán presentó al senador Agustín Trujillo Íñiguez como nuevo dirigente del Comité Directivo Estatal del PRI. El nuevo líder PRI está cercano al candidato gobernador José Ascensión Orihuela Bárcenas, suplente de CHON en el Senado, pero no por eso se privilegia a un grupo en específico, aseguró. No veo yo fracturas, están sumados quienes fueron aspirantes en su momento. En el PRI no tenemos tribus, en el PRI no nos peleamos abiertamente en público, sino que tenemos acuerdos, tenemos comunicación permanente. Todos los priistas son necesarios para esta gran campaña electoral que nos conducirá a ganar el gobierno de Michoacán. A quien estaba encargado del Comité Directivo Estatal, el hijo González Farías, lo designaron delegado especial para coordinar el proceso electoral en Morelia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!